El objetivo de esta reserva es que en el nuevo esquema de telecomunicaciones como un instrumento para servir al pueblo y no a las organizaciones radiodifusoras fuera de la ley. Las radios comunitarias se conceptualizan como un espacio de transmisión de mensajes utilizando un transmisor que permite los contenidos que se han recibido a través de un aparato receptor. No cuentan con una concesión de la autoridad federal alguna y están al servicio de la población de la región. Las radios comunitarias y permisionarias representan el derecho a las comunidades más alejadas y marginadas a poder transmitir su idea y acceder al derecho a la información. Derecho que están estrechamente ligadas con los derechos humanos, especialmente cualigadas con la libre expresión. Es necesario que esta reforma de telecomunicaciones no excluya a las radios comunitarias para no cargar con la limitación del esquema actual del espectro radiofónico y que se reconozca en la Constitución calvadamente el derecho a las comunidades de hacer uso de los medios de telecomunicación a su alcance. Por lo anterior expuesto, se propone adicionar un quinto párrafo a la fracción quinta del apartado B del artículo sexto a dictaminar qué reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos sexto, séptimo, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones. Se agrega al quinto párrafo de la fracción quinta del apartado B el artículo sexto para quedar como sigue. El organismo público y la ley que hace referencia a la fracción quinta del presente apartado establecerán los derechos de las emisoras de radio con fines comunitarios así como el otorgamiento gratuito de permisos. ¿Es cuánto, señor Presidente? Muchas gracias, diputado. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en Votación Económica si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado López Cándido. Por instrucciones de la Presidencia en Votación Económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor Presidente. Gracias, no se admite a discusión, se desecha.